Mi delito mayor Mi delito mayor fue quererte y seguirte queriendo Y tener que llevarte por siempre en el fondo de mi alma Sin poder arrancar este amor que me roba la calma Oh maldición, oh maldición castigo él Mi delito mayor fue quererte y seguirte queriendo Y tener que llevarte por siempre en el fondo de mi alma Sin poder arrancar este amor que me roba la calma Oh maldición, oh maldición castigo él Hablándole al corazón de mi quebranto Contándole de mi amor la triste historia Le dije que la quería tanto y tanto Y que su nombre por siempre guardo en mi memoria Hablándole al corazón de mis quebrantos Contándole al corazón de mi amor la triste historia Le dije que la quería tanto y tanto Y que su nombre por siempre guardo en mi memoria En mi memoria ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.